Muy buenas gente, que tal, como estáis, estamos aquí en un nuevo vídeo en este caso de Hiper Escape Donde os voy a dejar una partida donde nos hacemos 37 kills Yo me hago 13, carranco, creo que se hace 17, caramelo 8, así va, una locura de partida No me acuerdo ahora exactamente las kills que nos hacemos cada uno, pero lo he dicho, una locura de partida todo el rato Matando, perdonad por si no se me escucha muy alto en el gameplay Ya está solucionado para el próximo vídeo Lo tendréis y lo he dicho, no sé si habrá un récord así de kill tipo como, yo sé, 40, 45 Pero nosotros estamos muy pero que muy cerca porque en este caso hemos superado nuestro récord personal Antes estaba en 35, ahora lo hemos subido a 37, así que nada, si queréis más vídeos de Hiper Escape Solamente tenéis que apoyarlos con un like, una suscripción en el canal Y lo dicho, nos vemos con más y mejor, adiós, disfrutad Si subo la sencilla las miras se las subo a todas Sí, sí A ver, tengo una sensibilidad muy alta, ¿a cuántos CPI juegas tú? Yo a 750 Yo estoy en 1100 En 1100 estoy yo, ya muy eso, bastante alta Yo ahora mismo con las miras de puta madre, pero como me ponga el sniper, en el momento que tenga un movimiento rápido, no puedo Haciendo el golpazo no puedo seguirles, no puedo Sí, sí Vamos, yo he llegado hasta la pared con el ratón, así en plan 19, hostias Desde el suelo hasta digamos el cielo, vamos, he llegado hasta la pared, tenemos la pared delante de la mesa Oh shit, oh shit No, no, no Tengo arma Vale, que me va a pasar el mismo, me lo ha explicado De arriba, hay que ir No tengo munición al tío, ¿sabes? A cuerpo, a cuerpo, madre No, lo pego Vale, muerto Ah, no, no ha muerto Mata a ese perro Vale, muerto Vale, muerto Vale, espera, ahí está ahí Ven aquí, perro Otro aquí, otro aquí Me lo cargo, madre, me ha sido superísimo, ¿no? Bueno Buenísima Ojalá Ya Sí, tiene que haber alguien más, ¿eh? Vale, revelo, ¿eh? Vale, nada, para aquí Se acercan Indy aquí Vale, voy yendo por ellos Vale Vale, en un segundo tengo revelación, ¿vale? Vale, aquí dentro, ¿vale? Hasta arriba, tío Vale, uno abajo, uno abajo Va subiendo uno, ¿vale? Cada uno que está jugando Recíbe, debe morir Vale, escudo Lo sigo, ¿eh? ¿O no? Yo lo sigo Buena Vale, te tiro una Una Hex, aquí ¿De dónde has tirado? Arriba La iglesia Andemos a la Otro Venga, bondi No tiene ni una Ah, se ha caído, ¿no? Vale, more, ¿no? No No, no, tío Dejate, Pablo, dejate caer Vente Está contigo, ¿verdad? No Vale, vamos a subir Sabe, te he seguido Muerto, otro aquí Tengo una aquí, ¿vale? Vale, macho No puedo subir Qué buena Más solo a la vida Ay, vea Esto es muy bien Más conmigo Más conmigo Me doy, perfecto 50 Juro 50 está de aquí Más todo ese Buenísima Vale, sí, cuando hay más gente, ¿vale? ¿Está en el aire o algo? No, no Ah, pero lo veo 50 Más todo No, tengo Joder, se quita Ah, no Me lo ha salvado ¿En serio? Se ha metido el cabrón este aquí Voy a parer, ¿eh? Otra aquí Vale ¿Se ha puesto escudo ese? Sí, escudo Eh, me dispara Me exprimo el aire Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda Mierda Abajo Desde atrás, ¿eh? Se ha metido allí, tú Buenísima Tiene que haber trabajo aquí, ¿eh? Vale, la mina sigue a otra, ¿eh? Buenísima Chico, chico Aquí no Otra atrás, conmigo Escudo, ¿vale? Muerto, otro Debería morir Bueno Están los muertos, ¿no? Uy, menos mal Vale Hay veces Es un error, tío Hay veces que apuntas tan rápido Que no te... Como que no te... Como que no te tienen que disparar Esparando Comigo, comigo Escucha, junto Oye En los tejados En los tejados Ahí hay 50 Muerto ¿Era era? Sí, era esa era, sí, sí Va, me fija, me fija Vente, vente, Pablo Vente, vente Sí, estoy bien ahora Vale, 75S Necesito el esto mejorado, tío Ese es super low, super low ese Me caigo encima Muerto Muy buena Invia aquí Invia aquí Y skybreaker aquí también Vale, necesito Necesito munición Vale Eh... Sibir rifle avisado Que no he quitado la mierda, tío Vale No he quitado los 50 Nada más de vida Uy, para ya No hay gente, ¿no? Eh... Aquí al máximo Una revelación esta Vale, pero nada, tengo escudo Yo no he escuchado pasos aquí debajo Por ahí hay piñas Creo que hay gente dentro, eh Yo creo que he escuchado un pasito Pero ahora Sí, hay gente dentro Aquí abajo Ah, pero están ahí rateados La movida Han salido ya, eh Van a salir ya No le he pegado Y han puesto muro, ¿en serio? Sí, han puesto muro, ¿vale? No salen No salen, ¿no? Ahí va, pues Ok, que bueno Otro más ¿Qué bien ahí? Voy Me curo Vale, tanqueo No Te he metido, ¿vale? Aquí lejos Vale, me he visto que te tanquea Ahí va Vale, me ha matado a mí, pero ha matado a tú, ¿vale? Vale, muy bueno Vale, te meto Estoy yendo Voy No sé que nos vamos a ir Bendito aire acondicionado, te juro Si no, ahora mismo estaría subiendo más Hola, me acabo de retirar con toda la cara Sí, sí Me acabo de retirar la entrada del Pablo Hostia, pues se comprende Puta tía ¿Qué pasa? Te he morido Te recuerdo que tú también has hecho eso varias veces, eh Que no dice, que no No sé de qué hablo, Pablo Vamos con que arranca, anda Nada, hay que tener cuidado cuando muere un colega al lado de lo que está Claro, es que no Es que no pienso en los colegas, eh, Pablo, ¿qué pasa? Claro, no pienso en mis compañeros Es lo malo Exacto, tío Con el frenetismo nos pasa a todos Sí, está con que arranca ahí, sí Tú eres el mío No he llegado Tampoco Tienes escudo, vale Escudo, tienes escudo Detrás Escudo también, tío Ahí, 8, 9, 17 Sigan, no, vale Muerto uno Muy buena, todos muertos, creo No, falta uno más, vale Tengo uno conmigo Había metrallador aquí abajo, por si quieres Tengo uno conmigo, ¿vale? ¿Tengo ahí, Fulia? ¿Quieres no? Sí, en el tejado lo tienes Te baja, creo Buena hostia Muerto Muerto Pues voy para allá ¿Dónde está la metralladora? Para allí, ¿no? A ver, te lo digo A lo mejor la pilla yo No te lo voy a negar La he pillado yo, creo Claro, y le ha tirado el tope Pero hace un rato, ¿sabes? Es más, es que yo que sé Mato a uno, pues yo que sé Empieza a dar la F ahí Sí, sí Yo a lo mejor está aquí arriba, tío Es que me parece raro Que no la haya cogido No sé Sí, yo creo que sí, ¿eh? Está arramplado con todo el pirañismo puro Lo llamo ya eso No ha empezado a la aspiradora Sí, sí, sí Fíjate porque no me da ni cuenta, tú Ya veo, ya A ver, tienes la de salmación Mira, hacemos truque Me das tú el bolón Y yo tengo la pechadora Sí, perfecto Venga Todos contentos Mira, me vas a dejar abajo, hijo de puta De puta madre Muy Muy en la zona, el medio Vale Cabrón ¿Esto qué es? Vamos aquí No sé qué es esto exactamente ¿Qué es este evento? Esto es para recargar las habilidades más rápido Ah, vale Vale, de vez en cuando se ven pilas, etc Yo supongo que esa pila Nada más coge la recarga la habilidad full Supongo Vale, J, Peña Y tú de adelante Sí, tal cual Es así En la que coges la pila Se recarga a tope Lo he visto que hay Perdón, vale Un tío al lado No me dispara, tío Ha subido, eh No, me lo creo, tío Una hostia, hombre Un granadero, vale Lo voy a dar Muerto, bro Muerto, soy muy buena Anda fuerte Uno conmigo, vale Hay uno de esta casa Que es el granadero, vale Ojoito a eso El granadero Sí, sí Es un pesado Los cojones Nada de vida Uno Se ha metido en la casa Muerto Vale, como se lo paso De ese tío No, porque no va a salir ahí Las putas granadas Los cojones Mira, aquí las he Ha salido, ha salido Ha salido, ha salido Conmigo Vale Lleva 29 Vale, a por él Ahí se nos cae ¿Dónde he ido? Dentro, ¿verdad? Dentro mía Vale, muy tocado Muerto Buenísima Gente aquí En estos edificios Creo Escudo Sí, míralo, míralo En los trenes En los trenes Voy Aguanta, va No te he cubierto Pablo Vamos llegando Está metido Salta, cabrón Salta Ahí me he metido No sale, ¿no? No, muy bueno Ahí otra abajo Escudo, vale Tiene más escudo Esa es el peor combo A nivel de rata Escudo e invisibilidad Sí Y como te hagan al tope No lo matas Porque va todo el rato Escudo Sacaba Invisibilidad Sacaba Escudo Por eso con revelación Se le pilla Allí ¿Dónde? No he visto nada Ah, lo veo Sí 80 Oh, más desaparecido Me se ha cargado Bueno, igual Se ha puesto Aquí Tiene escudo Dentro del edificio Como guanta Es hombre Vale Hay dos favos arriba Vale, 80 Esos mueren Uno volando en el aire Super low Muerto Otro volando En el aire Super low Muerto Buena ¿Hay más? Sí, sí Sí, hay uno más 80 Otro en el aire Super low Muerto Vale, otro más Bueno, si eres tú Vale 80 el de arriba tuya Lo mato Mío, buena Vale Otro más El aire En los muros Voy ¿Volando? Invy, ¿vale? Creo que se ha puesto Creo que lo veo No sé Oh No sé cómo ha matado ese No lo sé Vale Vale Muerto Qué buena Ahora sí muerto Buena ¿Queda otro? Eh, escudo partí, Pablo Píllalo Y Reaper al máximo Reaper también al máximo Tranquilo Pilla, pilla Estoy bien Vale, corona Pillo, ¿vale? 25 ¿Alasgo? Está aquí, Pablo Voy yo con corona, ¿vale? Let's go, let's go, let's go Mía, ¿vale? Lo he dicho Me meto en el edificio Oye, oye Vente para la catedral, Che Eso Tenemos aquí a dos No sé dónde están Pero hay dos Eh, gente Da igual Proteger, ¿vale? 30 segundos Aquí uno Con corona Aquí uno Vale, me suben por aquí Vuelvo para atrás Tengo otro por aquí Sí, lo veo Este, corona Olvidad Tenéis que defenderme Que son estos, bueno Que tengo la corona Pero los que quedan son estos Los estamos matando Son tres premades Roberto, uno Viene detrás mía Matenlo, matenlo Oh, ya morí, eh Roberto Qué buena Buenísima, cinco segundos Vale, ahí más gana Ahí va, no Me mata, me mata Me mata Me mata Me mata Qué buena Ya más, ya más No, no, ya Ah, pues ahora sale la victoria Ah, es que se me había huelgado Muy buena Sí, sí Se me había huelgado Cabrón, yo huyendo Hostia, mira 18, 16 Uno más para aquí A ver ¿Cuántas son? 30 y pico, ¿no? 37, puede ser No lo sé Voy a verlo Tremenda partida, mi niño Flying Y yo estoy viendo Puede que 37 37, yo creo, sí 37 A ver, ¿cómo se mira? Yo me he hecho Volvemos atrás Ahora lo veo, ahora lo veo Tengo yo la captura Vale Lo digo Vale, son 18 Más 13 Más 6 Es decir, son 21, 31 37 Uuuu 37 Sí, sí Los borrachos, ¿no? Sí, sí, sí Nosotros hicimos 35 La última vez Creo que fue 34 Creo que fue el último El último Al menos el nuestro Sí, sí Y en plan Ayúdame Escúchame Eran tres equipos Nosotros éramos uno de ellos Quedaban dos Y los teníamos Carranco y yo Melón ¿Sabes? Claro, se estaban peleando Entre ellos Nosotros los teníamos Y nosotros Estábamos con las bolas Desde arriba Matándolos a todos Vale, vale Así me gustan Ratitas mías Tío, llevamos cuatro seguidas Sí, lo verdad es que Estamos imparables Imparables Bastante fácil ¿Sabes? No, no sé